¿Qué es el ponche? Que le dan un color y sobre todo un sabor único Una de las características que tiene en nuestro país es que se puede servir en un pequeño jarro o jarrito de barro Y complementarlo con un chorrito de piquete que de manera común pues va a ser el ron, ¿no? El ponche de navidad o ponche de frutas obviamente no puede faltar en los festejos decembrinos Especialmente pues en las posadas Debido a que su alto contenido calórico, escúchenlo bien, alto contenido calórico Permite conservar la temperatura adecuada en medio de las inclemencias del tiempo en esta ciudad de Guadalajara Que tiene estos contrastes de temperatura tan bruscos Aunque obviamente su elaboración va a variar de acuerdo al país o a la región donde se prepara En términos generales consiste en la variedad de frutas hervidas en agua Así de sencillo Sin embargo, las características principales de esta bebida pueden estar llenas de contrastes Pues el sabor va a variar de acuerdo a la cultura o a la región en la que se prepare Es importante también mencionar que el valor nutricional sobre todo en este programa nos interesa Que la cantidad de calorías que el ponche tiene pues es una cantidad muy alta Gracias a esta combinación de frutas que le ponemos Y además vamos a ponerle también el lado amable La alta cantidad de vitamina C que contiene Sin embargo, esta cantidad de vitamina C va a variar con respecto a la proporción Y a la cantidad de ingredientes con los que se prepare Lo que sí es necesario es mantener una especie como de equilibrio Entre los ingredientes que agregues Porque si no puede quedarte demasiado dulce O puede quedarte demasiado ácido O puede quedarte pues inclusive hasta insípido El sabor y el color típico de esta bebida se debe también a estos Precisamente a estos contrastes A la combinación de los sabores y de los colores ¿Cómo se prepara? Bueno, para darle un color rojizo Se da una cierta combinación de frutas Regresando al corte, te voy a platicar cuál es esta combinación Así es que quédate con nosotros Nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer El centro de sentido global 7.19 de la mañana Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida Con esta música tan bonita Muchísimas gracias por esta aportación Y ya poniéndonos como muy en tono de la situación navideña Bueno, al día de hoy por supuesto platicando De este tema rico, delicioso, tranquilón Que es los ponches navideños Les estaba platicando Que es importante Bueno, digamos que una de las características del ponche Es su color rojizo Y esto por supuesto se lo va a conferir la combinación de frutas que le pongas Les voy a platicar también Que además de la combinación de frutas Específicamente de la jamaica Que es la que le va a conferir el color rojo Hay otras que le van a dar saborcito un poquito más ácido Como el tejocote, bien lo sabes Y por supuesto agregarle el azuquitar de caña Que le va a dar sabor dulce Estos tres combinaciones son como las más Las que tienen que ir así como que de cajón Para poderle dar color rojo Y el color agridulce que lo caracteriza Además, les voy a platicar que está demostrado Que el consumo diario de vitamina C Sí puede disminuir entre un 20 y un 30% La intensidad y la duración de las enfermedades del frío Sobre todo las enfermedades que tienen que ver con bronquios Porque además de las bajas temperaturas Estamos expuestos a un gran número de agentes externos Como virus, bacterias, hongos y otros patógenos Bichitos que nos hacen enfermar Los cuales no ayudan a que nuestro cuerpo se defienda bien Y bueno, pues nuestras defensas tengan que bajar El cuerpo, les voy a decir que está perfectamente preparado Y capacitado para defenderse de los ataques del frío Y que nuestro sistema inmunológico esté Si estuvimos comiendo frutas y verduras durante el año Nuestro sistema inmunológico no tiene por qué estar afectado Mientras nuestro sistema inmune esté bien No tenemos ninguna barrera para defendernos De todos aquellos agentes agresores Ahora, gran parte de los beneficios Que ejercen los cítricos sobre el organismo Se deben a su acción antioxidante Cítricos que van a estar contenidos en el ponche En el ponche que ahorita vamos a platicar De cuáles son estos ingredientes que de manera normal Se utilizan para su preparación Ahora, la idea del ponche también pues es mezclar Algunos cítricos para evitar o aumentar La cantidad de antioxidantes que tienes en tu día a día Para poder defenderte mejor de los agresores Aunque te insisto Si tu sistema inmunológico está digamos que sano Y te has dedicado a mantenerlo funcional durante el año En el consumo constante de frutas y verduras Pues no tienes por qué tener un problema Ahora, los cítricos juegan un papel como una especie de protectores Contra los resfriados, vamos a decirle así Su alta concentración de vitamina C Los hace sumamente efectivos en el caso, por ejemplo, de infecciones Ya que en su consumo constante consigue reducir la duración de la enfermedad Al tiempo que te ayuda a reducir algunos de los síntomas El responsable de otorgarles esta propiedad a los cítricos Es a lo que se llama el ácido L-ascórbico O la vitamina antiescorbútica Que ejerce un efecto protector de las vías respiratorias Y potencia las defensas del organismo Específicamente les voy a decir que aumenta la inmunidad a nivel de piel De hecho, no me van a dejar mentir Si alguna persona ha tenido ya algún problema Que tenga que ver, por ejemplo, con una baja de defensas Por ahí sale un bichito Que es parte de la flora normal de nuestra piel Que se llama herpes zoster Y nos da una especie como de papulitas en algunas zonas de la piel Uno de los tratamientos para combatir O para pasar este momento de bajas defensas Es precisamente la vitamina C tomada Porque es de lo más efectivo para aumentar la autoinmunidad A nivel de piel, no solo en vías respiratorias En esta época de frío En donde estamos más expuestos a cambios de temperatura bruscos La piel se vuelve quizás un poco menos capaz De responder de manera normal al estímulo Entonces sí es importante que estemos consumiendo vitamina C Ahora, no va a ser magia, ¿eh? La vitamina C No quiero que tengan esta, ¿cómo decirlo? Fantasía De que, ah, no, no, no Es que ya viene el frío Y entonces me aviento mi pastillita efervescente todo el mes O durante el tiempo de frío Y así no me voy a enfermar No, no se engañen La idea es estarnos manteniendo con el consumo constante De vitaminas y minerales durante todo el año Para que al fin de año tengamos como una mejor capacidad de respuesta No de que no como una sola fruta, una sola verdura Y me atasco de vitaminas C todo diciembre Para ver si no me enfermo No funciona así, ojalá, estaría bueno Pero no se hagan esta como fantasía de que eso va a suceder así, ¿no? Se trata de hacerlo de manera constante Y no pensar que las vitaminas hacen magia Porque, pues, estaría bueno Pero no lo hacen, ¿sale? Ahora, para complementar los tratamientos, digamos que antigripales Y el consumo de líquidos Que normalmente son la solución Para tener o pasarla menos mal Cuando estás enfermo de alguna enfermedad de las vías respiratorias Puedes, sí, aumentar el consumo de cítricos en tu dieta Para aumentar la cantidad de vitamina C que estás consumiendo De manera general, las naranjas, los limones, las mandarinas Aportan otros elementos además de la vitamina C Vamos a tener el aporte de la fibra De calcio, de magnesio, potasio, de ácido fólico, de vitamina A Existen también otro tipo de vitaminas Que ayudan al fortalecimiento del sistema inmunológico Como la vitamina E La cual se va a encontrar en algunos cereales Frutos secos El aceite de oliva Y en algunas hojas verde Color verde muy oscuro Esta vitamina es un componente fundamental De las membranas celulares Para mejorar a lo que se llama La expresión De los anticuerpos Que se unen a las células Para defenderse de las infecciones Acuérdense que en el cuerpo Podemos como imaginarnos Que tenemos una especie de policías Que pueden ser tanto Vamos a llamarlo así En el cuerpo nuestro sistema inmunológico Lo que hace es defendernos de los agentes externos Si nosotros lo comparamos con la defensa en una ciudad Tenemos agentes que son municipales Y agentes que son federales Por así decirlo Y entonces para que tanto nuestras fuerzas municipales Como las federales Que van a responder a diferentes estímulos Estén bien alimentadas Y puedan estar como que listas Para poder Digamos que defendernos del ataque Tienen que tener una excelente cantidad de antioxidantes De manera normal en el cuerpo Hay cosas que nos oxidan Por ejemplo El tráfico La falta de sueño La falta de consumo de líquidos Pero por eso tenemos que buscar La manera de consumir Cosas que contrarresten Esta oxidación normal del cuerpo Que se llaman antioxidantes Que los vamos a encontrar En vitaminas Y por supuesto En minerales Ahora Volviendo al ponche Aunque el valor nutricional del ponche Va a variar de acuerdo Con la cantidad Ojo Va a variar de acuerdo A la cantidad Y haz la proporción De ingredientes Que le agregues Podemos hablar De algunos componentes Que contiene De manera normal El ponche Ojo No es recomendación De uso Estamos hablando De cuáles son Las características De cada uno De los ingredientes En la siguiente parte Del programa Si les voy a platicar De algunas recomendaciones Hechas para la población Mexicana Que es una población Que tiene Como que más Hace afinidad Por el consumo De los alimentos dulces Pero que finalmente Va a causarnos Un daño Si no moderamos El consumo De esa cantidad De azúcar Pero les platico De entrada La caña de azúcar Lo que nos va a dar De manera generalizada Es una alta cantidad De carbohidratos Carbohidratos Que vienen a partir Del azúcar Que contiene También nos va a aportar Calcio También nos va a aportar Vitamina C La cirula pasa Que es uno De los frutos secos Que normalmente Se le agrega Al ponche Nos va a dar Potasio Calcio Magnesio Sodio Hierro Zinc Y algunas vitaminas Del complejo B La guayaba Que es una de las frutas Que tiene mayor contenido De vitamina C Además Nos va a dar Un poquito De vitamina A Vitamina B3 Potasio Calcio Y sodio Regresando al corte Te voy a platicar Cuáles son algunas De las vitaminas Y minerales Que contienen Algunos otros Ingredientes Del ponche Y te voy a dar Algunas recomendaciones Quédate con nosotros Estás escuchando El 1040 de AM Regresamos 7.34 de la mañana Estamos de vuelta En tu programa Nutrición y Vida El día de hoy Hablando acerca De todos aquellos ingredientes Que se utilizan De manera común Para hacer un ponche Nos quedamos en Que la guayaba Tenía vitamina C Vitamina A Vitamina B3 Potasio Calcio Y sodio Otras de las frutas Que se utilizan Para la preparación De este Delicioso Potaje Es la manzana Que sí Nos va a dar Potasio Calcio Sodio Vitamina A Pero por supuesto También una alta cantidad De hidratos de carbono ¿Cuál hidrato de carbono? Pues uno Famosísimo Que se llama Fructosa Porque es Lo que le confiere La característica De ser una fruta Ahora Otra cosa Que se utiliza De manera muy común También es el membrillo Este Esta fruta Acidita Deliciosa Que nos va a dar Potasio Calcio Magnesio Sodio Y por supuesto Vitamina C La naranja Que nos va a dar Vitamina C Vitamina A Ácido fólico Potasio Calcio Magnesio Las nueces Que son Un ingrediente Que normalmente Le agregamos Para que sea Este Un poquito Más Que le cambie Un poco La consistencia Al ponche No tanto el sabor Es más por consistencia Le va a dar Nos va a dar Ácido fólico Vitaminas Vitaminas del complejo B Potasio Magnesio Calcio Hierro Zinc Sodio Y por supuesto Grasas Grasas que son Poliinsaturadas Que son una excelente Fuente de omegas Para la dieta De manera normal También De manera tradicional Se le va a agregar Algo que se llama Piloncillo Para endulzarlo Que por supuesto Son carbohidratos Si Nos da un poquito De potasio Calcio Y sodio Igual que la sal O sea No crean que es algo así Tampoco extraordinario Vamos a tener Tamarindo Que es otra receta rica Que va a tener La capacidad De darnos Potasio Magnesio Calcio Sodio Vitaminas A Y C Y el famosísimo Y último Y no por ser el último Menos importante Tejocote Que por supuesto Nos va a dar Vitamina A C Calcio Y hierro El típico ponche Navideño Utiliza estos tejocotes Que son como Yo creo que si los conocen Parecen como manzanitas Amarillas O anaranjadas Que son como Agridulces Que parece que tienen Como pequitas Tiene muy altos niveles De calcio De hierro Y de vitaminas Y les voy a platicar Que si vale la pena Estarlos consumiendo Pero tampoco Volvernos loquitos O sea Absolutamente Todos los ingredientes Van a poder tener Una característica buena Pero Acuérdense Ya lo dijimos Y lo dijimos El día de ayer Y lo hemos dicho En otros programas Las vitaminas Son muy lábiles A la temperatura O sea Se echan a perder O se rompen Por así decirlo Y entonces El cuerpo No es capaz De absorberlas Con las temperaturas Altas Entonces Todas estas maravillas Que nos van a dar Los cítricos Pues no van a ser Tan Tan importantes Cuando le vemos Demasiado la temperatura Para el ponche ¿No? Entonces No nos hagamos locos Con que Ay Es que Luisa dijo Que era bien bueno Tomar el ponche No Estamos hablando De sus características Y estamos hablando Que hay que cuidarnos De la cantidad De azúcar Que nos agrega Esta bebida Típica a la dieta Y sobre todo En estas fiestas Que están tan a la orden Del día Porque además de eso Además de todas las frutas Que le agregamos Que le van a dar Un valor calórico Muy alto Por la fructosa Además de eso Se nos ocurre Echarle peloncillo Y además de eso Le echan Más tamarindo Que además Tiene carbohidratos Además de hecho Luego le echan Pasitas Y luego le echan Creo que azúcar morena Y entonces Se vuelve una bomba De azúcar Una bomba De azúcar Para todos aquellos Que quieren O necesitan Por alguna razón Elevar sus niveles De azúcar en sangre Bueno Un tercio de taza De este tamaño Así chiquitita De ponche Puede ser una excelente idea Para elevarte De manera brusca Los niveles de azúcar En sangre Entonces tenemos que hacerlo De manera muy Muy cuidadosa Ahora Si les voy a platicar Que algunos ingredientes Que puedes utilizar Que son ligeramente Menos altos En azúcar Son La manzana El tejocote La guayaba La pera Y por supuesto Un ingrediente Que le puedes agregar Como extra Es la canela Ahora También es importante Que te quede claro Que mientras más Combinaciones De frutas Utilices Mayor contenido De azúcar Va a tener El ponche ¿Sí? Por supuesto Si nada más Le echo Una pura manzana Picadita El contenido calórico Por la concentración De fructosa En esta bebida Va a ser mucho menor Que si le echas Tejocote Manzana Guayaba Naranja Y tamarindo ¿Sí? Porque se suman Los gramitos De fructosa En una tacita Entonces Una buena idea Que puedes tener Para no restarle El sabor A tu ponche Pero sí Mantenerlo Con una buena O adecuada cantidad De azúcares No revuelvas frutas Así de sencillo Vamos haciéndonos Expertos O más gourmets En el En el En el asunto Del ponche Entonces podemos pensar En hacer un ponche Menos típico Pero sí más sano En el que no tengamos Tantas revolturas Para no sumarle Los gramos De fructosa A tu pequeña Taza De ponche ¿Cómo es esto? Vamos a poder hacer Por ejemplo Un ponche Que sea En base A un té De jamaica Vamos a pensar Que esta sea La base La jamaica Que les platico Que la jamaica Es una Es una plantita Que estaba leyendo Sobre ella Que tiene características Muy ricas Y muy buenas Es un arbusto En realidad Es este Alcanza hasta Dos metros de altura Cosa que yo no sabía Es una Plantita Que nos va a ayudar A dar un sabor Como cítrico A cualquier tipo De preparación Que hagamos En 100 gramos De la jamaica Podemos encontrar Casi dos gramos De proteína vegetal Podemos encontrar Prácticamente Punto dos gramos De carbohidratos Prácticamente Nada de grasa Y sí nos va a dar Diferentes vitaminas Como la tiamina La riboflavina La niacina La vitamina C Calcio Y hierro Todo esto Nos lo puede dar La jamaica Sin darnos Una cantidad Alta de carbohidratos Por lo que Para hacer un té En el cual Podemos basar Nuestro ponche Es una de las Mejores ideas Entonces pensando En que la base De nuestros nuevos Ponches saludables Va a ser la jamaica Podemos empezar A ya hacer Una especie Como de mezclas De sabores De las diferentes frutas Basándonos en la jamaica Podemos pensar En poner las hojas De la jamaica En un litro de agua Y en este litro de agua Comenzar a jugar Un poco con los sabores Ya dijimos Que va a haber frutas Que van a tener Mayor contenido O menor De carbohidratos De los que les mencionaba Que tienen una menor Cantidad de carbohidratos Por ejemplo Está la manzana Y entonces Podemos pensar En hacer un té De jamaica Y picar las manzanas De manera muy chiquita Y agregarle manzana A este té De jamaica Que acabas de hacer Para darle un saborcito Un poco más navideño Podemos agregarle Unas rajitas De canela Lo revuelves muy bien Dejas que hierva Dejas que la manzana Suelte su azúcar Dejas que se integre La fructosa A las moléculas Del agua Y después de un ratito Lo pruebas Si después De estar bien hidratada Esa manzanita Sientes que le hace falta Un poco más de dulce Podemos pensar En utilizar Algún edulcorante Que sea capaz De mantenerse Digamos que estable O dando buen sabor Aún en temperaturas altas Creo que solo hay uno Entonces creo que Si puedo dar la marca ¿No? Es el Es el El del sobre amarillo Pero es el granulado Específicamente el granulado Está diseñado Para mantenerse estable En temperaturas En temperaturas altas Les voy a platicar Que de manera general No se recomienda Recomienda el stevia Como endulzante Para las bebidas calientes Porque el stevia Se vuelve un poco amargo No me van a dejar mentir Los que ya tienen Un Un tiempecito Utilizando el stevia Se dan cuenta Que cuando lo ponen Con un cafecito O con un té Sabe súper amargo Entonces En general El sabor No es tan bueno Y le va a quitar Como que lo dulcecito Que es lo que estás buscando Entonces No vamos a recomendar El stevia Para bebidas calientes Vamos a utilizar Un edulcorante Que se mantiene estable Que sería el esplendagranulado ¿Sale? O que te parece Nada Empezamos a utilizar Que te parece El azúcar De las frutas Para que no le estés Agregando más calorías Entonces Apúntale por ahí Tu primera receta Es en un litro De té de jamaica Podemos utilizar Unas tres manzanas Con todo y su cáscara Cortadas En piezas Muy muy pequeñas Y vamos a poder Agregarle un poco De canela Y no agregarle Ningún tipo de azúcar Te insisto Que si después De que se hidrate La manzana Después de que la canela Suelte su sabor Necesitas un poco Más de azúcar Podemos utilizar El esplenda Granulado Así es que Regresando al corte Te voy a seguir Te voy a seguir Platicando Algunas recetas Que pueden ayudarte A mantener Digamos que un poco Más bajo La cantidad de azúcares Que esta bebida Tan deliciosa Nos aporta Quédate con nosotros Nos estás escuchando A través del 1040 de AM En Radio Mujer Austin A través del 95.1 de FM Regresamos 7.49 de la mañana Estamos de vuelta En tu programa Nutrición y Vida El día de hoy Platicando acerca De recetas De ponches Ponches que sean Digamos que un poco Más saludables Que tengan un menor Contenido de azúcar Y que por supuesto Te ayuden a salir De las invitaciones Porque luego Ah no estoy a dieta En esta época No necesariamente Tienes que estar diciendo Estás a dieta Simplemente tienes que Te tiene que quedar claro Que fiesta o no fiesta El consumo de azúcares En el mexicano No está recomendado Porque no somos Una población Que esté hecha O diseñada Para poder Procesarlos De manera normal Así es que Vamos cuidándonos Del contenido De azúcar Les platicaba Que la mejor base Para una Para un ponche Es la jamaica La jamaica Va a ser La hoja de jamaica En agua Y si, si la podemos Calentar En esta ocasión Lo vamos a hacer caliente Y vamos a utilizar Un edulcorante Que se mantenga estable Dijimos esplenda Granulado Y vamos a utilizar Para las personas Que pueden tener Consumos de fructosa Es decir Para todos aquellos Pacientes Que saben Sus Sus Raciones Que ya están Yendo al nutriólogo Y saben perfectamente Cómo tener su manejo De raciones Bueno Obviamente Si el ponche Va a tener fruta Es decir Una manzana O Vamos a utilizar También algo De bajo índice Glucémico Que pueden ser Los dátiles Si, los dátiles Son una excelente Opción Para endulzar Puede ser La manzana Los dátiles O la fresa Estas tres frutas Van a ser Excelentes Para mantener Bajo Los niveles De azúcar En el ponche Más bajos De lo normal Porque obviamente Le van a conferir Un poco De contenido De fructosa Si, entonces Podemos pensar En picar Ya sea O las fresas O la manzana O los Los dátiles No van picados Van nada más Aventaditos En tu té De jamaica Que le van a dar Un sabor Un poquito más dulce A la acidez Que la jamaica Tiene Ahora, para agregar El sabor navideño Vamos a poder pensar En agregar Canela Que puede ser En rajas Porque en polvo Por supuesto Que no se la vas a poder poner No se va a poder disolver Y vamos a Combinarlo también Con Algunos frutos secos Que de manera normal Se llaman Oleaginosas Como las almendras Y como las nueces picadas Vamos a picar De manera muy muy finita Ya sea nueces o almendras Y vamos a tratar De no revolver Vamos a poner Quizás En una receta Que hagas Puede ser Jamaica Manzana Nueces Y el esprende Granulado En otro ponche Puedes hacer Jamaica Las fresas picadas Las almendras Las almendras Y la canela Otra receta sería Tu base de jamaica Igual Pero a lo mejor Lo endulzamos Con dátiles Nada más Le ponemos la canela Y puedes a este No ponerle ya fruta Pero si agregarle A lo mejor Decidir Entre las nueces O entre las almendras Y así estás Digamos que No sumándole más calorías A lo que estás Bebiendo Ahora Otra idea Que puedes hacer Es si eres un paciente Que se está cuidando De manera muy puntual De los carbohidratos En tu dieta Lo que tienes que hacer Es no agregárselos A tu bebida ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo Vas a hacer Un té de jamaica Lo vas a endulzar Con el esplenda granulado Que no te incita Respuestas de insulina ¿Sí? Pancreáticas indeseables No va a darte Picos de insulina Vas a poder agregar Si así lo deseas Canela Y le puedes picar Nueces y almendras En esta ocasión Sí Porque no le estás Agregando nada De fructosa Entonces puedes decidir Agregar O las nueces O las almendras O juntas Picaditas Y así vas a tener Una bebida Que sabe rico Que te sabe a navidad Y que por supuesto Está teniendo Hasta una consistencia Agradable Ahora Para cambiarle un poco El sabor a estas recetas Que te estoy dando Puedes o no Agregar un poco de menta Hojas de menta Entonces imagínate el sabor Tienes Tu litro de jamaica Tienes Fresas picadas Tienes hojas de menta Canela Y por ahí Tengo un paciente Que hasta le agregó Limón a esta receta Y le quedó riquísimo Porque es una combinación De cítricos Pero además Te queda con un sabor Entre dulce Y fresco Así es que Te invito A que empieces A utilizar este tipo De recetas Que te van a ayudar A mantener un poco Más bajo El índice glucémico De tus bebidas Si ya eres un paciente Que se está cuidando Te invito a que sigas Haciéndolo Y sobre todo Que si vas a ser Anfitrión En estas fechas Que tengas un ponche Que sea opción Para todos aquellos Que si se están cuidando Porque de verdad No tienen idea Y me da muchísimo gusto Que este año Me siga pasando Y se los voy a platicar Todos los diciembres Tengo llena la agenda Y todo el mundo me dice Bueno, pero si eres nutrióloga ¿Cómo es posible Que en diciembre Tengas pacientes? Bueno, porque no se trata De estar flaco nomás Hay una serie de situaciones Que hay que resolver Y me da mucho gusto Que la gente A pesar de que sabe Que tiene fiestas Está decidiendo Seguir cuidándose Si tú ya eres De esta ola De personas Que se están cuidando Y que están votando Por su salud Te invito a que Les pongas Esta opción A tus invitados O sea, ponles la opción Que es el ponche Para todo el mundo Si quieres Pero para todos aquellos Que si les importa cuidarse Ofréceles Un ponche Que no tenga azúcar Si es que ahí Tienes las ideas Espero que te sirvan Y nos vamos a ir Con algunas dudas Del público Nos platicaba por aquí Por Twitter Este Mari Hernández Nos dice Que hizo unos hot cakes Deliciosos De avena Y que le quedaron Muy buenos Mari, por acá Los esperamos El lunes Vamos a estar esperando Por acá Nuestros hot cakes De avena No te creas Pero me preguntas Que por qué Te causa gases Bueno, hay que ver Que le pusiste Pero en general Una mala proporción Una desproporción De los tipos de fibra En la dieta Puede en algunos pacientes Causar gases Es decir Si tú le agregas Mucha fibra soluble Que es la fibra Que tiene la avena Y no le estás agregando Más fibra De la insoluble Que es la fibra Por ejemplo De la cáscara De las frutas Pues puedes producirte Un poco de gas A lo mejor Es una intolerancia Específica tuya Habría que estarlo observando Pero esa puede ser Una de las razones Por aquí A través de Whatsapp También Margarita Nos dice Tengo diabetes Tipo 1 Y desde hace Algunos Meses Me toca Hacer el ponche Dice Hago uno muy rico De jamaica Con canela Muelo la ciruela Pasa y nuez Y lo dulzo Con stevia Margarita Me encanta la idea Yo te invito A que este año Que te parece Que lo haces Nada más En lugar de moler Las pasas Puedes nada más Ponerle los dátiles Que los dátiles Son bajo índice glucémico Y vamos a pensar En nada más Endulzarlo Con el stevia ¿Sale? Bien Nos vamos a ir A la siguiente sección Si creías que el último puente Del año Ya había pasado Llegó el más largo Guadalupe Reyes No te arrojes de él Y mantente en la línea Bueno vamos a estarles dando Algunas ideas Durante estas fechas En este tan mencionado Guadalupe Reyes Para ayudarles a que se mantengan Con un peso saludable Les voy a platicar Que por ahí leí Desde hace dos años Que el promedio de aumento De peso en el mexicano En el Guadalupe Reyes Nada que hasta el 3 de febrero Solo en el Guadalupe Reyes Es de entre 5 a 8 kilos Por persona Por Dios Entonces claro Hay mucha gente que me dice Es que antes de la vacación Me quedaba la talla fulana Y ya el día El día 7 de enero No me sube el pantalón Claro Si te estás aventando Entre 500 y 600 calorías En cada botecito de ponche Y lo haces diario Por supuesto que Al final de la semana Vas a tener un aumento de peso No es tan difícil En esta ocasión Si va a ser una cuestión Solo de sumas y restas Entonces por favor Cuídate de los azúcares Pero de manera muy específica De los azúcares Que vienen en el ponche De frutas combinadas Y nos vamos a ir Si a la última sección Del programa Si nos vamos muy bien Hace mucho que grabamos Esta sección Pero la verdad es que Ya saben que a mi me encanta Y nos vamos a ella Ay disculpe ¿Por qué estoy gordo? Bueno mi estimado El día de hoy Que estamos hablando de ponches No solo estamos hablando De las calorías Que el ponche Te da a través De la combinación De frutas Ya dijimos Que una de las cosas Buenas que puedes hacer Es no combinar frutas Pero también te voy a invitar A que no le agregues Demasiado alcohol Ojo El ron Que es el que normalmente Se utiliza para esto Tiene una cantidad De calorías Y de carbohidratos Más alta Que otro tipo De piquetes Que vas a poder usar Bájale las calorías A tu ponche Utilizando Alcohol Si así lo deseas Que tenga Que no tenga carbohidratos Puedes utilizar Por ejemplo Un tequila Puedes utilizar Por ejemplo El whisky O puedes utilizar Vodka No quiere decir Que no tenga calorías Ojo Tiene un montón Pero al menos No va a tener carbohidratos Así es que Esa es una de las razones Por las cuales Estamos gordos Porque no tomamos En cuenta Los carbohidratos Que vienen a partir Del alcohol Así es que Espero que te haya servido La información El lunes Vamos a tener Ya más Un tema muy interesante Acerca de la actividad física Durante vacaciones Así es que Te voy a dejar En un programa más Del doctor Gilberto Priego ¡Gracias!